Hola que tal a todos, saludos. Después de asegurarnos que iban a abrir el parque metropolitano aquí en Tecomán Colima, en este valle iguanero, fuimos a asegurarnos si en verdad iban a abrir el parque nuevamente, el parque metropolitano. Y efectivamente ya está por abrir nuevamente en estos días, a petición de algunas personas que nos han preguntado ahí en mensajes privados por Facebook. Ya fuimos a asegurarnos, ya en estos días ya están por rehabilitar, ya están rehabilitando el parque metropolitano. Y quisimos aprovechar, después de regresar del parque metropolitano, quisimos aprovechar este video de seis minutos para todos ustedes amigos. Este atardecer aquí en el valle iguanero de aquí de Tecomán Colima, amigos, gracias por estar presentes. Estos atardeceres que nos regalan la vida, nos regalan la naturaleza, el sol y sobre todo el creador de esta tierra. Y bueno, como ven, pues un atardecer que nos recuerda a más de uno cuando llegábamos de trabajar, cuando cruzábamos esta carretera, cuando pasábamos por esta carretera después de regresar del trabajo. Y así es, amigos, todos los días así es este sol a las seis y media de la tarde aquí por la carretera Emiliano Zapata. Esta es la carretera Emiliano Zapata. Pues así son hasta atardeceres aquí en Tecomán. Y para aquellas personas que de repente nos preguntan en la página de Tecomán Blogs por mensajes, pues así es Tecomán Colima. ¿Y dónde queda Tecomán Colima? Es un municipio del estado de Colima, en México. Nos visitan personas de Argentina en la página de Tecomán Blogs, personas de Perú. Ya tenemos gente que nos está visitando la página de Tecomán Blogs y es un gusto para nosotros, a toda esa gente que quiera descubrir pues nuevos nuevos este videos de este tipo y presentándoles aquí, pues este municipio tan hermoso de aquí de Tecomán Colima. Y gracias a todos ustedes, gracias a cada uno de ustedes, pues aquí estamos. Estamos aquí por la H Colegio Militar, ¿sí? Cerca del triangulito, como ven, pues aquí estamos en este cruce de aquí del triangulito por la H Colegio Militar. Una tarde pues calurosa, ya está haciendo demasiada calor aquí en Tecomán, como es costumbres cada año, ¿sí? Pues este calor que caracteriza a este municipio, este calorcito pues no que quema mucho, es un calor así como, como pues suavecito, ¿no? Un calorcito así bonito que se siente en el cuerpo, ¿no? Porque, porque fíjense, yo he estado en otros, en otros estados de la república y el calor en otras partes de verdad es súper, súper quemante, ¿no? Aquí en Tecomán lo que nos ayuda pues es este, pues esa brisa, ¿no? Esa brisa que viene pues de los, de, de, del mar, ¿no? Esa sal, ese salitre que nos cae en el lomo y como que nos cubren un poquito el sol, o tal vez a lo mejor nos quema más, pero, eh, las personas que ya estamos acostumbradas a, a este clima, la verdad pues ahora sí que, eh, pues este, pues ya no nos afecta tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que sí han venido de otros estados de la república y que, bueno, pues, eh, pues no aguantan, ¿no? Pero, pero sí, este, ya tenemos visitantes, amigos, este, eso nos da gusto, tenemos visitantes de toda la república mexicana, ya están, eh, viniendo este verano a las playas de Tecomán y es un gusto de verdad tener aquí a tanta gente que viene a ayudar a la economía, aunque no lo crean, esto es, eh, magnífico, esto es, este, pues ahora sí levantar nuevamente la economía de Tecomán porque con esto de la pandemia, pues ahora sí que se vino muy, pero muy abajo y gracias, eh, pues que, bueno, ya está un poco, pues ahora sí ya se calmó un poco y esperemos que esto sí siga, eh, que ya no regrese esto porque Tecomán estaba, eh, cayendo demasiado en la economía, mucha gente sin trabajar, muchos paisanos, muchos, eh, colegas de aquí de Tecomán, pues estaban sin trabajo y gracias a las autoridades que están haciendo lo posible por rehabilitar nuevamente estos espacios para que nuevamente, eh, la economía, eh, siga y, pues es la que le da trabajo a mucha gente, ¿no? Este, ya sea en el campo, en la industria, eh, ya sea en los negocios, ¿sí? Entonces, pues hay que, hay que levantar nuevamente, levantar nuevamente esta economía aquí en Tecomán. Y bueno, como ven, pues estamos aquí por la, eh, pasamos a Morelos, ya esta es la carretera que va a, a Pascua, al Real, esta es la carretera que va al Real y aquí estamos pasando junto a una empresa muy conocida, ¿verdad? Una empresa de limón, una fábrica de limón muy conocida, ¿sí? Aquí esta es la carretera Canal Amela, ¿sí? Es la Canal Amela y como ven, pues estamos cruzando, nos estamos cruzando, eh, varias veces así con el sol, esta atardecer bonita que tenemos aquí en este valle iguanero. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes amigos y de verdad es, les agradezco, les agradezco a todos ustedes por estar en este video. Gracias a todos ustedes nuevamente y decirles que ya Tecomán se está levantando nuevamente de esta crisis que pasamos todos nosotros aquí en Tecomán. Gracias a esta economía que se va a levantar, mucha gente va a empezar a trabajar nuevamente, mucha gente va a empezar a tener nuevamente esa vida eh, que tenía antes y que bueno, pues gracias a las autoridades y pues hay que cuidarnos de todos modos, hay que seguir con las indicaciones que se nos da en todos los lugares, eh, que vayamos a visitar. Muchas gracias a todos ustedes, saludos y que tengan un excelente día. Hasta luego.